¡Hola, papitos! ¡Oh, muy buenos días! Hoy nos caímos de la cama. Bueno, ok, ahora son las casillas. Pero venimos acá a Léxico porque... ¡Samos, todos, 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 todos! Porque Paco ocupa una maquinita cortadora de pelo. Tenía una... Una marcadora. Marcadora, sí. Tenía una, pero se le abrió el cargador y pues ya no funcionó. ¡Ay, me dolió tanto! ¡Me diente! Me duró, buenos días. Duró muchos años y ya como que, ¡uy, tenía que tirarla! Me dolié, pero si no, hay que actualizarse. Sí, es que no era de pilas, era de... Recargarla. Ajá, de las que se tiene que conectar. Pensé que tenía como 10 años con ella, entonces ya era hora de que la renovara, yo digo. Pero sí, según había 10 minutos de fila, esperábamos 40 minutos de fila y todavía nos falta poquitín. ¿Es de una hora? Sí, allá... Allá es donde tenemos que llegar. Lo bueno es que no está haciendo tanto calor, está corriendo aire fresco y está así medio nubladito. Está cambiando el clima. Sí, está cambiando el clima, sí. Y el sol está calientito, pero con el viento como que se recompensa. Es que hay dos filas y creo que está avanzando más rápido la de acá. Sí, pues pasa eso. Y yo estoy pienso de frente y dice, no avanza. Tiene un chorro de espacio como que se quiere meter al carril de... Sí, es lo que estoy viendo como que no quiere avanzar. Bueno, para aquí. Están bien pegados y luego la gente así como que no quiere ni siquiera dejar espacio para que te metas. Entonces ya saben por qué se está cambiando. Y tenemos ya que lleguemos a ver a qué horas crucemos. Yo digo que vamos a empezar por ahora a 10. Ya cruzamos por fin. Son las 10 y media. Hicimos una hora y media. Ahí está, toma tus 10 minutos. Según la página decía 10 minutos, pero... Solo había abierta dos puertas. Dos puertas para la normal y tres para la ready lane. Por eso es que ya damos tanto. Y ya se nublo. Un poquito para abajo. Algo será. Ahorita vamos a ir primero. A... A Rojo, estoy contando, aquí mismo. Chito. Ya salimos de comer, obviamente. ¿Y qué creen? Fuimos a la casa y nos quedamos dormidos. Qué amor. Y no compré la maquinita. Fui para hacer fila y todo para no comprar la maquinita. Fue lo más triste de todo. Pero es que... Está bien cara y la que me gusta a mí se llama Peanut. Y es cierto, es de la marca Wahoo. Es decir, Wahoo, algo se llama. Este... Y está muy, 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 muy cara. Sale 57 dólares ya con taxis, creo. Y uy, sale... Ya cambiamos a peso, casi mil pesos. Dije, no manches, mejor no me voy a esperar. Y la que me gustó eran 24 dólares y no cambiamos... Esos 4 dólares no los cambié, entonces pues bye. Me quedé sin maquinita, pero... Se me pegó una camisa de botones, que es lo que quería para el trabajo. Sí, pero esa maquinita que dijo de 50 y tantos dólares en Ebay está como en 20. Sí. 20 y tantos, ponle. Pero sí, se me hizo un abuso aquí... Bueno, ancaléxico que estudia ese precio, entonces le dije mejor... Está menor aquí en Mexicali, está más arriba de 1.200 y 1.500. Ajá, la buscamos allí en la Cachanilla y está en 1.500 o 1.300. 1.280 o algo así. Sí, también se me hizo una... Pero bueno, mejor le dije espérate un tiempo más, un mes más para juntar los dólares y ponernos en la cuenta de Ebay para poder comprarla por Ebay. No, porque no sé, le dije demasiado. Y si se hubiera comprado una en la Rose, no hubiera estado a gusto, ya lo conozco. Hubiera estado como bien, no me gusta, no me la queda bien, no me la queda bien, bla, bla, bla. Entonces mejor esto, güey, que si se hubiera comprado una camisa. Me hacía más fuerte yo como... Sí, sí, la camisa fue como de... ¿14 dólares? 14 dólares, entonces. Y de buena marca. ¿Era marca de Náutica? No, ¿quién era la Chaps? Ah, sí, Chaps es de la... Sí, ahorita vamos a ir con la Lari porque no la hemos visto. Paco, yo creo que tiene como desde su cumpleaños que no la ve. Desde que le hice su fiesta sorpresa. No tengo tanto, ¿o sí? Sí, ¿cuándo la viste? Sí, creo que sí, creo que sí la vi. Ah, cuando fuimos con mi tía. Sí. Ah, sí. La semana... Tres, dos semanas. No, tres semanas. ¿De los chiles? ¿Cuál viernes de te pasado? Bueno, hace como dos semanas la mañana. ¿Cuál fue dos semanas? Yo sí la vi la semana, pero es lindo. Y ahorita vamos a echar una vuelta a ver cómo está la que... ¡Gracias! Tres, tres semanas. Tres, tres semanas. P 사람 parca, ¿eh? ileries, dos semanas. Tres, tres semanas. Tres, tres semanas. Ya llegamos a la casa ¿Y qué creen? Poco se quedó dormido Y no pudo cerrar el vlog Entonces yo lo voy a cerrar Después de la nieve del Little Queen Fuimos a Acar a mi hermana a su apartamento Y Ya de ahí nos fuimos para acá Y... Ah no Fuimos al mandado, ya me acordé Fuimos al mandado porque Le digo a Paco que ya no puedo ir yo sola Porque me canso Rápido, tardo mucho Y aparte Tardo mucho más al mandado Entonces Ocupo ayuda también para guardar el mandado En el refri, porque no me puedo Estar agachando mucho Y me agacho y me duele La espalda, entonces Ya no puedo estar haciendo eso Entonces por eso me acompaño hoy Y ya quedó el mandado de la quincena, por fin Ya lavé Ropa blanca Que ocupaba lavar De hecho aquí la tengo toda Este... Toda desdoblada Y vean Esta es la camisa que se compró Paco Esta Es... Le dije que no quería de cuadritos Y azul Bueno, yo le dije que ya tenía muchas Pero No encontró otra Y la verdad Pues sí está bonita Y son cuadritos diferentes A los que tenía Y... A ver Si está como... No, pensé que estaba más gruesa No, está bien Mañana se la voy a probar Porque no se la probó en la tienda Pero según él es una medida Así que espero que No le quede muy Grande O que no le quede Muy... No, yo creo que No le va a quedar apretada Yo creo que le va a quedar bien Lo que me gusta Es que no ocupa Planchada Aquí dice Non-iron Ay, no se ve Aquí Lo cual quiere decir Que no se va a arrugar Se supone Eso me conviene Porque no sé planchar Estoy malísima planchando Pero bueno Me voy a dormir Andaba yo como hormiguita Lavándome la lonchera Este... Dejando la cocina limpia Y... Cenando Porque yo sí quise cenar Él no quiso Y usé una cereal Pero bueno Ya nos vemos La próxima semana Y... Ya Es todo Estoy cansada Buenas noches bebé Ay, está mojada la panza Nos vemos El siguiente Sábado Bye